Carlos, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días, mucho gusto y muy contentos desde Bonn con los resultados de ayer. Bueno el resumen de ustedes y quiero aclarar que el Comité de Patrimonio aprobó bastantes más puntos para incorporar en el patrimonio mundial, pero básicamente en América Latina destacamos estos dos que son los que ustedes acaban de hacer referencia. Bien, a ver, ¿cómo fue esa reunión del Comité Patrimonial y cómo se vivió el momento del nombramiento del frigorífico anglo? Bueno, la verdad que fue muy emocionante. Por encima de que se habían dado largamente los pasos necesarios para aspirar a la decisión final del Comité, se había creado una gran expectativa, obviamente en Frayventos, en Río Negro e inclusive en la delegación uruguaya. Nosotros vinimos acá acompañados, presidiendo la delegación y acompañados de nuestro representante anti-UNESCO, el embajador Omar Mesa. Estaba el embajador del Uruguay en Alemania y estaba el arquitecto Esqueloto en representación del Ministerio de Educación y Cultura, en la Comisión de Patrimonio y el Ministerio de Ordenamiento de Vivienda. Estaba también y está acá conmigo el arquitecto William Ray y estaba el arquitecto Mauro del Grosso en representación de la Intendencia de Río Negro. Así que hicimos un equipo compacto, hicimos mucho lobby, juntamos la información que venía de los diferentes puntos. La gestión de nuestra embajada en UNESCO fue fundamental. Nosotros hicimos también, vía la Cancillería, un buen lobby con los países donde tenemos embajadas. Y también hemos citado en Montevideo, a mi escritorio, a los embajadores de los países involucrados. El Comité de Patrimonio tiene 21 países y fue unánime en el momento que se encaró el tema de Uruguay, que por otra parte era el último tema de la agenda, a una hora bastante avanzada, en un domingo en la tarde. Allí logramos un consenso estupendo y los países se manifestaron uno atrás del otro, cosa que nos sorprendió la cantidad de países que intervinieron, que fue récord en la sesión del Comité, en apoyo, destacando distintas aristas de nuestra propuesta. Carlos, le voy a hacer una pregunta que no sé si es para usted o para el arquitecto Rey, que está ahí al lado suyo, verán quién la responde. Diga. ¿Cuáles fueron los criterios del Comité de la UNESCO para nombrar entonces al frigorífico del Anglo y para meterlo en la lista del patrimonio mundial? Los criterios que aceptó el ICOMOS, que es el organismo técnico que juzga estos casos y recomienda a la UNESCO, al Comité de Patrimonio de la UNESCO, los criterios que se aceptaron fueron el criterio 2 y el criterio 4, que después le explicitará con más detenimiento el arquitecto Rey. Bien. ¿Me lo puede pasar entonces ahora? Sí, cómo no. Yo les agradezco el contacto y les quiero decir que el mandato que el canciller Nino Boa y la ministra de Educación y Cultura nos dieron, que está cumplido, que estamos realmente muy contentos y que pensamos que este es un paso muy importante para marcar puntos de este volumen que tenemos en el Uruguay y que muchas veces están ignorados y sin la relevancia que merecen. Yo les agradezco el contacto y les paso con el arquitecto William Rey para hablar más de la parte técnica. Un gusto y buenos días. Gracias Barros. Abrazo grande, buenos días. Buenos días. Bueno, saludo ahora al arquitecto William Rey. Rey, lo felicito y le quería preguntar bien por los criterios que tuvo en cuenta, por los criterios que aplicó el Comité Patrimonial de la UNESCO para este nombramiento. Sí, bueno, antes que nada el carácter del nombramiento se corresponde con la figura de un paisaje cultural, cultural industrial, lo cual no habla de un monumento, de un lugar, de un edificio, ni de un sitio, sino de un contexto territorial que involucra a una industria, al territorio próximo que la explica en cierta medida, y un área buffer o un área de amortiguamiento que incluye a la ciudad, una parte de la ciudad fragmento, la parte fundacional, la parte de río o de aguas hasta el límite jurisdiccional, y un área todavía mayor, productiva, que rodea, digamos, al área industrial. Eso sería un poco el concepto, ¿no? Después se aplicaron los criterios 2 y 4, son criterios que tienen que ver con lugares cuyas características arquitectónicas, paisajísticas, tecnológicas, sean de carácter excepcional, y que, bueno, eso ha, digamos, ha marcado un poco el sentido de esta declaratoria. Bien. Rey, le agradezco por estos minutos, fue muy amable, y bueno, estaremos en contacto más adelante, quizá por acá en Los Salvador TV, para dar más detalles de esto. Perfecto, con gusto y a la orden. Que pase bien, un abrazo.